Mi hija necesita un tratamiento en el cual en Chile no hay, no hay las máquinas específicas para el tratamiento que ella necesita. Hemos solicitado el permiso a comisaría virtual cerca de unas 15 veces. Salíamos rechazados debido a que no era como de suma importancia el tener que viajar, no era con urgencia. Es súper angustiante ver a tu hija que choque con las cosas. Que choque con la puerta, que sin su lente ella no puede ver. Una familia desesperada, 15 veces han realizado la solicitud, 15 veces se la han negado. Hay una razón importante en esta apertura de fronteras. Sabemos que las personas pueden viajar, pero los niños sin vacunación completa, no. Esta es una niñita de 6 años. Rodrigo Pérez está con los papás que necesitan sí o sí viajar. Te damos el pase, Rodrigo. Rodrigo está. Ella necesita un tratamiento en el cual en Chile no hay, no hay las máquinas específicas para el tratamiento que ella necesita. Estos son los pasajes, los cuales nos costaron alrededor de 2 millones y medio, un poco más. Nosotros sí tenemos los pases de movilidad junto con mi señora, con lo cual las niñas no cuentan porque no están vacunadas. Hay gente que sí ha viajado y ha viajado como tema de vacaciones. Nosotros no estamos pidiendo vacaciones, de verdad que este es un tema médico y nos están rechazando. Sometidos en una profunda incertidumbre se encuentran Claudia y Marcelo, padres de la pequeña Fernanda, que necesita con urgencia viajar al extranjero para acceder a un tratamiento debido al crítico estado de salud de su visión. Sin embargo, el protocolo COVID la estaría dejando bajo el avión. Fernanda tiene un problema que se llama ambliopía. La ambliopía consiste principalmente en que el ojo izquierdo no tiene una visión buena. Ya su ojo derecho funciona bien, pero su ojo izquierdo no funciona bien. Debido a una anisometropía que se llama, que es que en el ojo izquierdo ella necesita un aumento muy alto. Por lo tanto, ese ojo no se está desarrollando como corresponde. Nosotros hemos ido investigando, averiguando como padres. Llegamos a que en España son especialistas en este tipo de problemas. Varios intentos han realizado en comisaría virtual para poder acceder a una autorización que les permita tomar el vuelo que aterrizará el martes 3 de agosto en la ciudad de Barcelona. Tiene los pasajes hace más de un año. La hora médica está programada, pero con lo que no cuentan es el permiso de salida del país para Fernanda, de seis años. Hemos solicitado el permiso a comisaría virtual cerca de unas 15 veces. Ya desde que nos enteramos que se hacía este trámite para los niños menores a 10 años o 12 años, nos decían que salíamos rechazados debido a que no era como de suma importancia el tener que viajar. No era con urgencia, siendo que el certificado del médico que nos está ayudando acá en el tratamiento y el médico que va a tratar allá en España a mi hija, dice que sí es con urgencia y que sí es con prioridad la realización de estos exámenes y de este tratamiento. Cuatro son las causales detalladas legalmente para poder solicitar una autorización de viaje desde Chile al extranjero, muerte a un familiar, un tratamiento de salud urgente, firmas de contrato en el exterior que beneficien al país con inversiones o empleo y como argumento final, viajar para residir definitivamente en otro territorio. ¿Pero por qué Fernanda no califica? Mira, las causales yo sé que obviamente estamos en pandemia, obviamente que son los niños que tratan de proteger, pero en mi caso yo estoy viajando por un tema médico, porque mi hija necesita un tratamiento en el cual en Chile no hay, no hay las máquinas específicas para el tratamiento que ella necesita y estamos viendo en otra parte. A partir del día lunes, 26 de julio, también podrán salir, solo a través del aeropuerto Arturo Merino Benítez, las personas que cuenten con su pase de movilidad habilitado, lo que no incluye menores de edad que no cuenten con pase de movilidad. Como plan Frontera Protegida, fue anunciado hace tan solo unos días por el Ministerio de Salud la reactivación de la salida y llegada de vuelos al país, exigiendo como requisito principal presentar el pase de movilidad. Lo mejor de todo es que nosotros como estamos vacunados, nosotros nos vacunamos, tenemos las dos dosis, somos súper cuidadosos, nos vacunamos con la influencia también. Somos unas personas súper cuidadosas y lo mejor de todo, nosotros pensamos que íbamos a poder viajar sin ningún problema, pero cuando nos dimos cuenta de que a los niños no los dejan salir, se nos cayó todo. Porque es limitante para los niños, si nosotros nos cuidamos, ¿cómo vamos a dejar a ellos acá? Ellas no necesitan y ella necesita el tratamiento, ella es la que necesita viajar. Entonces nos están negando, nos están negando que viaje ella y es ella la que necesita, ella es la que necesita el tratamiento. En realidad en España están los mejores centros, en realidad buenos centros de terapia para la ambliopía y terapia de ayuda de baja visión. Entonces por eso Juan Marcelo y la Claudia decidieron llegar a España para poder ayudarle en realidad y para poder mejorar la visión de la Fernanda. Porque aquí en realidad no se ha logrado mejorar mucho con el tema de los lentes ni con el tema de las terapias visuales. Con muchos sacrificios juntaron peso a peso para poder comprar los pasajes que los llevarían hasta España, pero el sueño de que Fernanda pueda ver bien en un futuro se encuentra estancado por ahora. Como todo padre, siempre va a querer lo mejor para los hijos. Nosotros hemos hecho hartos sacrificios durante todo este tiempo juntando peso a peso. Juntábamos alcancía, ya nosotros, ambos somos personas independientes. Mientras trabajemos vamos a ganar dinero. Y aún así, ya juntamos dinero y vamos a hacer el sacrificio de estar 15 días sin trabajar, ya, y después 15 días más haciendo la cuarentena preventiva. Vamos a estar todo un mes sin trabajar y sin recibir dinero. Pero eso, de alguna forma, nos da lo mismo. Porque lo que nosotros queremos específicamente es poder tratar a nuestra hija. Ella tiene recién 6 años. Le queda toda una vida por ver. Y si no tratamos este problema, con un ojo va a poder ver sin ningún problema y por el otro ojo no. ¿Y qué pasa si en algún momento le pasa algo en este ojo? Quedaría prácticamente ciega. Que no nos dejen viajar. Que nos rechacen. Porque de verdad que es urgente. Porque ella de verdad que lo necesita. Es súper angustiante ver a tu hija. Que choque con las cosas. Que choque con la puerta. Cuando nos dijeron que los niños no pueden viajar. Para nosotros se nos cayó el mundo. Porque ¿qué vamos a hacer si ella necesita el tratamiento? No nosotros. Y obviamente tenemos que ir nosotros porque somos sus padres. Preocupación es lo que sienten estos padres a solo 5 días de la fecha del vuelo que le permitiría a su pequeña hija poder comenzar el camino de mejorar su calidad de vida. Pero que hasta el momento solo tiene la certeza que por protocolos sanitarios este proyecto familiar podría no concretarse. Busquemos reparo a través de bienvenidos. A través de la visibilidad de una situación que necesita urgencia. Y estamos con Marcelo. Estamos también con Claudia. Los papás de Fernanda. Una niña de apenas 6 años de edad. Y que necesita ese tratamiento que solo es posible en España. ¿Seamos brutalmente sinceros? Hay mucha gente que invocando falsos pretextos está de turismo. No solamente en España, en otras partes del mundo. ¿Por qué? Pese a las 15 solicitudes acreditadas a más por un médico aquí, por un médico también en España, esta familia no puede viajar. Y la apelación a las autoridades que nos escuchan para que puedan entrar en razón frente a los méritos que nos va a exponer ahora Rodrigo, que acompaña a la familia. Rodrigo. ¿Qué es lo que está pasando? Y además de eso, y lo estábamos hablando, justamente lo que tú estás comentando lo estábamos hablando antes del móvil. Pero además de eso, hay otra parte, porque una parte es la legal que es la parte fría, el protocolo, que hay que cumplir. Pero hay otra parte que es cómo le explican a su hija que estaba ilusionada con esto, que no son vacaciones, es un tratamiento médico importante, urgente por lo demás, que no van a poder viajar. Hay ilusiones entre medio y me imagino yo que además hay angustia por no saber qué es lo que va a pasar. Claro, usted tiene 6 años que está ahí, entonces el tema es que estamos a tiempo, a tiempo para que ella haga su tratamiento, porque si es mayor, más grande, el tratamiento no va a funcionar. Entonces por eso es de manera urgente hacerlo hoy, hoy en día, porque su edad ahora sí se puede, pero si nos esperamos, no sé, dos años más, esto ya no va a servir. Claudia, y ella sabe que necesita el tratamiento, ¿no? Sí, está ilusional. Ella sabe, porque ella sabe al momento de sacarse los lentes ella dice que no ve, que no ve, entonces, es él. la pena, la rabia, de saber que hay personas que sí pueden viajar y nosotros no hemos sido rechazados, de hecho, anoche, anoche mandamos una solicitud nuevamente, y ahora recién me llegó el rechazo, pero el rechazo porque cumplimos nosotros con todo, cumplimos con el doctor que nos dice que es de manera urgente, cumplimos con el tema de España que también es de manera urgente y que se tiene que hacer ahora. Entonces, no entiendo por qué a nosotros nos están rechazando. Por acá, Claudia, Marcelo, gracias por estar con nosotros, queremos ser puente, queremos ayudarlo y esperamos que esta conversación funcione y sirva y tengan el permiso. cuando les dicen que lo rechazan, ¿les dan un argumento? ¿Dicen por qué es rechazada la solicitud? Sí. Dicen que no es de manera urgente y de hecho, ahora destaque la parte donde dice que es de manera urgente, lo puse en rojo, hice un círculo en la foto que sale que es urgente y aún así nos rechazan por el mismo motivo. Porque todo esto es online. Yo le quería preguntar, además, una cosita, todo esto es online y uno, solamente quiero decir un paréntesis, extraña poder explicarle con palabras a una persona que pueda entender la magnitud de lo que ustedes están hablando. Porque claro, uno puede llenar un formulario y adjuntar certificados médicos, la declaración de médico desde acá, de Chile, de España, pero esto hay que contarlo, hay que decirlo, las cosas cambian inmediatamente cuando uno escucha a un ser humano diciendo su problemática, diciendo por qué, por qué necesita urgentemente viajar. Claro, estamos en pandemia, pero hay que decirlo, no puede ser que su caso sea un número de solicitud más. No, porque acá hay una cosa humana, un factor humano y de salud urgente. Te doy el paso, Rodrigo. Claro, estábamos hablando justamente de eso, es un muy buen punto lo que tú destacas, porque no hay a quién hablarle, no hay un número de teléfono, no hay ninguna opción hasta ahora. Entonces la frustración finalmente es la que se hace sentir y yo te quería preguntar porque ella sabe que necesita este tratamiento, pero ¿ustedes le han explicado que eventualmente no van a poder viajar? Sí, sí, le hemos visto que nosotros sí podemos viajar, pero ellas no. Entonces, obviamente se ponen tristes. Se querían poner la vacuna el día de ayer. Ayer nos decían, por favor, papá, pongámonos la vacuna, pero nosotros decíamos, hija, esta vacuna de momento no está aprobada para niños tan pequeños. Es frustración, frustración, porque uno, a ver, nosotros nos vacunamos desde el principio, ya nunca estuvimos en contra de la vacuna, nada, nosotros dijimos es para protegernos, ya, también nos vacunamos contra la influenza y si hubiera habido otra vacuna, también hubiésemos estado ahí haciendo la fila desde temprano para vacunarnos. Nosotros nos hemos cuidado muchísimo durante este tiempo de pandemia, muchísimo, porque hay que cuidarse en realidad, y también la hemos cuidado ellas, ellas nos la hemos mandado al colegio, ellas nos salen de casa, ellas están encerradas todo el día en casa, ya, y llevan un año y medio encerradas, y sabemos que todos los protocolos que vamos a seguir acá, o los mismos protocolos que hacemos en el supermercado, los vamos a seguir allá en España, eso es el uso de mascarilla, la distancia social, el lavado de manos y todo eso, si finalmente el mismo riesgo que uno corre acá en el mall lo va a correr allá. ¿Cómo lo llevas tú como padre? Porque yo insisto, esto no solamente es un protocolo, esto es el esfuerzo de haber juntado esos más de 2 millones de pesos, y hoy día haberte sometido a la imposibilidad eventual de darle un tratamiento médico a tu hijo. Frustración, rabia, impotencia, sabiendo que hay casos como dijo Tonka en un principio, o Amaro, que hay personas que mienten para poder salir, pero en nuestro caso es algo real, es algo que nosotros necesitamos hacerle ese procedimiento a mi hija para que podamos recuperar la visión de ese ojo, que hoy por hoy es baja. Ella con... Dígame, Amaro. Sí, no, no, quería justamente ahondar en lo que tú estás señalando, el apremio, porque la sensación de urgencia, recalcar además también algo que muchas veces la gente no aprecia de buenas a primeras, una niña de 6 años de edad con la vitalidad que la acompaña en el caso de Fernanda, cuando no ve con un ojo no tiene profundidad de campo y como no tiene profundidad de campo es por eso que choca, pero quería preguntarte por la urgencia, ¿qué te han dicho los médicos? ¿puede agravarse su condición? Sí, efectivamente, o sea, no agravarse a Amaro, pero sí quedarse estancada. Ya, ella con lente en estos momentos ve un 30% con el ojo izquierdo, sin lente ve un 10%, ella se saca el lente y se tapa el ojito, de hecho, ella misma nos dijo a nosotros cuando nos dimos cuenta, nadie en la familia tiene problemas visuales, ella fue la primera, ella se tapa el ojito y dice, papá, con este ojo yo no veo, para nosotros fue un poquito impactante, de hecho, en un principio no le creímos, hasta que pudimos hacernos los exámenes médicos, estábamos en plena pandemia, esto fue a principio, a principio de todo, cuando ni siquiera nosotros podíamos salir a la calle, nosotros nos encerramos cerca de 6 meses en casa, dejamos trabajo de lado, nada, nada, nos encerramos 6 meses aproximadamente y vivimos de ahorros, ya que teníamos, somos una familia muy ahorrativa, no nos damos grandes lujos, porque nos gusta ahorrar para en caso de emergencia, y esa fue una emergencia, y no la llevamos en esos primeros momentos, y después cuando nos atrevimos a salir a la calle y la pudimos llevar, nos dimos cuenta que efectivamente su ojito veía muy muy mal, y si claro, el ojo tiene una plasticidad, si el tratamiento se hace a los 6 años, el resultado va a ser mucho mejor que a los 9, buen punto, eso es, es así, que bueno que lo expresas así, por eso la urgencia es importante del viaje ahora, si Rodrigo, te escuchamos. No, 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 quería escuchar justamente tu comentario, porque yo no sé si se logra transmitir, es chocar contra una muralla sin criterio, porque no hay flexibilidad aquí, no se aplica un criterio, sino que se aplica una norma, y finalmente está la angustia de estos padres que ahorraron y que intentaron, pero que hoy día ven a su hija que podría quedarse de esta manera, que me imagino yo que ya todos estos últimos años han sido muy complicados entrarse de esta enfermedad y ahora de este problema peor todavía, ¿no? O sea, la estás privando de infancia. Sí, así es, ese es el tema, estás como reprimiento de sus derechos de niños, en este caso a mis dos hijas, porque son mis dos hijas que tenemos que viajar, obviamente no vamos a dejar a una acá, porque no tenemos respaldo con quien vamos a cuidar, entonces son mis dos hijas que la mayor tiene 9 años y la Fernanda que tiene 6, y no van a poder viajar por este tema y más encima que nos estén rechazando tantas veces el tema. ¿Puedo aportar una cosa? Mira, principalmente el problema es que nosotros nos dicen pueden viajar los niños que necesiten un tratamiento médico con urgencia, los certificados que nosotros hemos presentado dicen el tratamiento es con urgencia, tanto el médico que la está tratando en Chile como el médico que la va a tratar en España, entonces, si ahí dice y nosotros destacamos con urgencia, ¿por qué es el rechazo? ¿por qué han rechazado 15 veces? Y siguen diciendo, en el rechazo dice, su solicitud fue rechazada porque creemos que no es de suma importancia el viaje. Y ahí dice, urgente. El último acaba de llegar por las 9.36 minutos de la mañana que acaba de llegar el nuevo rechazo. Es decir, están en el mismo punto y esto pasa que no fueron comprados hace dos meses. Esto pasa que no fueron comprados este año, fueron comprados a principios del año 2020. Sergio, ¿quiere decir algo? Sí, solo quiero darle primero un gran abrazo a los papás que están ahí haciendo el aguante en una situación muy compleja, pero pienso que en un escenario normal ya la situación es compleja, ¿no? En un escenario donde, por supuesto, la gente puede trabajar, donde hay cierta aliviendad con el tema de los recursos, viajar a España por sí ya es un tema caro, ¿no? Complejo. Y quiero retomar lo que decías tú, Tonka, la salud de una menor no puede estar en manos de una inteligencia artificial que observa online y a distancia fría y digitalmente una situación tan urgente. nos basta escuchar a los papás, nos basta entender muy rápidamente de qué se trata esta situación para comprender que ellos debiesen tener apoyos, ¿no? Varios para poder concretar el ejercicio de viajar para poder mejorar la salud de su hija. Me parece increíble, quería preguntarle a Marcelo, cuando llega a este tipo de respuestas no hay ninguna otra alternativa que no ahondar en lo que se llama Tonka, ¿no hay ningún contacto humano en esta conversación? No, nosotros intentamos averiguar, hemos ido haciendo las indicaciones pertinentes, hay personas que han ido a policía de investigaciones al mismo aeropuerto a preguntar las cuales no hay respuesta favorable debido a que ellos comentan la única entidad que da la autorización es la comisaría virtual y no hay otra, el gobierno mismo lo ha dicho, uno podría ir a una comisaría física, explicarle el caso, como decía Tonka hace un rato, de esa forma más humana donde se pueden representar los sentimientos y no, no, es imposible, la única entidad que da la autorización para poder salir a niños menores de 10, 12 años es comisaría virtual quiero contarles que también está con ese punto porque lo hemos visto en otro caso donde justamente comisaría virtual ha expresado Tonka que ellos hacen de las veces de puente que finalmente ellos comunican una decisión que no les corresponde a la comisaría virtual por lo tanto hay que averiguar justamente ese punto tengo noticias Tonka quiere hacer un alcance pero tengo algo que compartir está con nosotros Bárbara Salinas y que bueno que estás con nosotros Bárbara porque escuché de un caso parecido que una familia no le daban autorización la había pedido seis veces también era un tema parecido un tema de una operación urgente y finalmente un abogado tuvo que hacer un escrito y con el escrito del abogado funcionó no sé cuál es el argumento que puso el abogado pero tener que llegar a pedirle a un abogado que haga un escrito para que te den el permiso la solicitud cuando los antecedentes están en evidencia de lo importante que es me parece un poco insólito pero Bárbara por favor súmate a la conversación sí buenos días Tonka Amaro Sergio un saludo también a la familia que por cierto toda mi empatía por esta situación que es bastante incomprensible a ver quisiera aclarar lo siguiente efectivamente en mi opinión este es un sistema que uno entiende que trata de ser lo más ágil posible pero en definitiva no se entiende esto de que no tengan contactabilidad que no puedan recurrir a alguna persona física ¿verdad? y que tengan que hacer todo esto automático sin embargo leyendo el instructivo del plan fronteras protegidas que fue la última digamos actualización que hizo el Minsal al respecto aquí hay que entender uno efectivamente tramita esta solicitud a través de la comisaría virtual pero quien toma la decisión es la subsecretaría de prevención del delito Catherine Martorell exacto pero perdón una cosa tú dices que Catherine Martorell ve solicitud a solicitud la lee cada una eso es lo que estamos hablando o sea yo no creo que sea la misma subsecretaria la que está viendo pero me imagino que es evidente que tiene que tener un equipo con cierto criterio ¿no cierto? para que vaya revisando porque ellos tienen un plazo de 48 horas la subsecretaría para resolver caso a caso y autorizar en la situación en particular ¿no cierto? el viaje de la familia y de la niña ahora lo que aquí el problema yo creo que radica en una cuestión de criterio porque Amaro también lo dijo seamos sinceros acá hay mucha gente que ha viajado alegando razones humanitarias ¿verdad? asistir a un funeral por ejemplo y hemos tenido y así como también se trajo a Chile la variante Delta por lo tanto me parece que es bastante más importante y mucho más superior en este caso la salud de una menor de edad por lo tanto es una cuestión de criterio pero yo creo que acá la solución pasa porque si ellos no obtienen respuesta ni en carabineros ni en ninguna otra autoridad es dirigirse directamente a la subsecretaría de prevención del delito y dependiendo de aquello ¿no cierto? presentar un escrito o poder contactarse directamente quizás a través del programa que siempre tiene una buena acogida obtener a lo mejor algún pronunciamiento de esa autoridad y de lo contrario ya nos queda una vía que es bastante más tortosa pero lamentablemente no queda de otra que es quizás presentar un recurso de protección que se va a demorar se va a demorar unos 30 días pero con toda certeza la corte de apelaciones va a tener que zanjar esto y evidentemente le va a dar la razón a la familia Bárbara un gusto saludarte muy buenos días y la verdad es que das en el clavo medio a medio ¿por qué lo digo? porque efectivamente por interno estaba comunicándome con Jaime Bellolio el ministro secretario general de gobierno y me dice y esto por lo menos alentador para la familia para Marcelo para Claudia por favor manden un contacto lo vemos con la subsecretaría de la prevención del delito que es de donde salen los permisos de comisaría virtual tienen interés tienen interés efectivamente en poder analizar este caso en su mérito y puedo sumarte algo cortito también el programa está haciendo los contactos por interno justamente con la subsecretaria de prevención del delito Katherine Martore su equipo para buscar un nexo y un puente claro pero tienen que venir a la televisión para que finalmente se genera el contacto no es la idea pero que bueno que si sea en este caso pero no es la idea que caso a caso tonca tonca fíjate que que ustedes van en el clavo yo creo que precisamente y sería interesante que a raíz de este caso la subsecretaría de prevención del delito y el ministerio de salud establezcan ciertos parámetros para entender un poquito más objetivos para entender cuando estamos efectivamente frente a una necesidad médica de urgencia por ejemplo que tampoco sea un parámetro rígido pero si también tener un cierto correlato de manera tal de que no se produzcan estas faltas de criterio que en definitiva se traducen en arbitrariedad o sea que ese intento para tratar de viajar por una operación que es urgente que es muy necesaria para la niña no tiene ningún sustento razonable este rechazo por un sistema que uno entiende que se ha ido complejizando que la comunicación tampoco es tan clara que no hay contactabilidad tampoco entonces eso obviamente genera un desespero y no debe ser la única situación que ocurre en Chile similar a la que está viviendo la familia por lo tanto hay que hacer un llamado ahí a la autoridad para que sea más clara en ese sentido tengo una información mucho más clara absolutamente y Marcelo Claudia el preguntarles además también por los pasajes pongámonos en el escenario de que esto no es viable yo creo que vamos a poder ojalá maniobrar todos juntos aquí pero supongamos que no lo es hay una citación que imagino que también ha sido difícil en España obtener una citación médica y además están esos más de 2 millones de pesos por concepto de el pasaje ¿eso lo perderían? ¿hay seguros? o sea nosotros consultamos en el tema no 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 hay seguro de hecho consultamos el tema es que si podemos cambiarlo y solamente nos devuelven 200 mil pesos del viaje ¿perderían todo? tampoco es claro todo claro porque el argumento que dice nosotros no estamos poniendo la barrera ustedes pueden viajar su hija no claro lo explico así muy resumidamente las agencias de vuelo ya las fronteras las tienen abiertas los vuelos están activados ellos pueden salir ellos nos dicen nosotros no somos los culpables lamentablemente de que ustedes no puedan viajar aquí lo que tienen que ser los responsables es el gobierno de Chile ellos no lo están dejando viajar pero nosotros nuestros vuelos están activados nosotros les damos la posibilidad de anular el pasaje sí les devolvemos 250 mil pesos de los 2 millones 700 mil pesos y si no si nosotros cambiamos el pasaje de fecha ya esa es una posibilidad pero nos hacen pagar cerca de 800 mil pesos por los 4 pasajes dinero sí porque nosotros supuestamente viajamos el día 2 llegaríamos allá a España el día 3 y el día 4 Fernanda tiene su primer control el día lunes ustedes viajan en cuanto con el tema pasaje dinero pero ustedes cuesta mucho una consulta me imagino en España con especialistas debe haber una lista de espera importante así como Fernanda debe haber niños en todo el mundo que esperan esa consulta que le puede cambiar la vida ¿perderían ese espacio? ¿ustedes tienen buena comunicación con el médico en España para ir retrasando esa consulta? desde que nosotros nos empezamos a contactar perdón Tonka por interrumpirla nosotros desde que empezamos a contactarnos con la gente allá de España con este centro de especialidad nosotros de momento no hemos pagado nada ya y la comunicación es muy buena ellos nos dan la posibilidad de ir evaluarla y después recién decirnos cuánto es lo que va a salir del tratamiento y cosas así ellos de alguna forma se interesaron en el caso porque dentro de sus filas él cuenta también con un chileno entonces él intercedió por nosotros también entonces de alguna forma fuimos un poquito bendecidos en esa parte también oye una pregunta bueno esta comunicación Amaro nos estaba comentando justamente preguntarle a Claudia cómo recibe lo que tú estabas comentando al menos el interés de que algo se pueda resolver te lo juro que ojalá ojalá podamos viajar porque ella lo necesita es una cosa de que todos los papás me van a entender que uno quiere lo mejor lo mejor para su hijo entonces igual me angustia porque es penoso ver a tu hija que te diga mamá no veo que estoy con las paredes además en las clases online a ella también se cansa la vista entonces es una cosa de ayuda que nosotros le estamos dando y si podemos darle lo mejor vamos a luchar para eso por eso estamos tratando de luchar para darle lo mejor a ella porque ella lo merece nuestra hija entonces ojalá ojalá que podamos viajar y ojalá podamos darle ese tratamiento a ella porque ella es lo que él le necesita y como familia estamos todos unidos mi hija mayor también está súper preocupada por su por su hermana nosotros como padres también estamos preocupados por ella entonces queremos lo mejor quiero mencionar una cosa así no 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 es casual que esto se esté realizando en España y voy a explicar un poco el por qué hay una organización de personas con discapacidad visual no videntes que se llama la once en España es una organización ultra poderosa ¿por qué? porque a Dios gracias ellos están encargados de los juegos de azar en toda España con lo cual recaban estos dineros para tener después esta capacidad para ayudar no solamente dentro de España sino también muchas veces fuera de España y quería a propósito de lo mismo preguntarles a ustedes que hay del tratamiento cuán caro les resulta también que van a recibir en España la verdad Amaro no tenemos un valor exacto ya nosotros llevamos juntando como decíamos peso a peso para los pasajes llevamos juntando también alcancía nosotros juntamos alcancía ya para este tratamiento llevamos nos pusimos en contacto con una familia de conocidos de allá en España los cuales nos van a recibir nosotros no vamos a gastar ni un peso en alojamiento sí obviamente en aportar en todo lo que es comida pero nosotros llevamos 2000 euros para este tratamiento cuánto nos va a salir no sabemos pero eso es lo que pudimos reunir para este tratamiento